Tío, no les gusta el ruido. Este es su mundo. Mira cómo descansa, tío. No os hagamos el parque. Nadie conoce el origen de su matanza. La llamamos Gammas. Feos de mitad. Y están ricos. Solo juega con cerveza. ¡Acción! ¡Ayuda, acción! ¡Ayuda, acción! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No dejes que suban! ¡Pueden volverse contra nosotros! ¡Tomad esto, cabrones! ¡Esto les calmará un poco! ¡Apunta la cabeza! ¡Ah! ¡Apunta la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!